. El chicharrón en salsa verde y el mole rojo están de rechupete. Qué bueno que te gustó, Silvia. ¿Qué no daría yo por mis hijos, por mi familia, por mis nietos, por mis nueras? Todo, todo daría. Abuelita, ¿me puedo servir más? Ay, mi niño, toda la que quieras. Me llena de felicidad el que hayan venido tu mamá y tú. Muchas gracias, doña Luchita. No saben el dolor que siento por la muerte de Ferri, a mi segundo hijo. Abuelita, a nosotros también nos duele mucho la muerte de mi papá. Lo extrañamos demasiado. Los de así de mi marido han sido tan difíciles. Todavía no puedo creer que se haya ido tan joven. Era tan fuerte. Verónica, Juan, ¿a eso vinieron? ¿A amargar nuestro convivio? Mamá, ven para acá. Reina, dale chance a tu abuelita que se va a sentar. Eugelio, no seas así con tu sobrino y tu puñada. Hace el hijo y la esposa de tu hermana. Sí, mamá, pero no se vale que vengan a arruinar la fiesta cuando todo está perfecto. Dale un plato limpio a tu abuelita y tú siéntate a comer tu arroz. A mí también me duele la muerte de mi hermano. Y no por eso estoy ahí todos los días tirándome al suelo. ¿Ya? Dejen a mi hermano descansar en paz. Juan, Verónica. Dejen a mi mamá tranquila, tan feliz que estaba bailando, cantando. Hagan su vida, sean felices y dejen que los demás lo seamos. Todos a comer. ¿Qué? Ven, te abuelito. Hola, papá. ¿Sabes? Desde que te moriste, mis tíos, mis tías se portan bien groseros con mi mamá y conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste, papá? ¿Por qué? ¿Dónde estás? En el comedor, hija. ¿Hola? 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 Mi princesita. Ahora le sirvo de desayunar, ¿eh? Y para ti, fresas frescas. A mí no me sirvas, mamá. Yo vine sola para dejarte a Danae para que me la cuides. Quedé con mis amigas en ir a desayunar y no me la voy a llevar. Luis se fue a trabajar. Me encanta que me dejas a minita hermosa, ¿eh? Pero, Luis, tu marido anda muy desaparecido, hija. Ayer no vino al convivio familiar. Sí. Ayer se fue a jugar fútbol con los amigos. Eh, ya me voy, ¿eh? Vengo antes de la comida por ella. Que te vaya bien, hija. Sí, mamá. Te portas bien. ¿Quién es esta princesa, mi amor, eh? ¿Quién te adora? ¿Quieres un taquito? ¿Sí? Ay, qué bueno. Abuelita. Juan. Hijo. Paola. ¿Cómo están? Bien, 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 abuelita. Muy bien. Mi rey. Doña Luchita, ¿cómo estás? Hija. Muy bien, hija. ¿Por qué no viniste ayer al convivio familiar, eh? Al ser la novia de mi nieto, Juan, eres parte de la familia. Ay, Doña Luchita, me hubiera encantado, pero tuve que ir a visitar a mis abuelitos con mis papás. Siendo así, te perdono. Pero vengan, les voy a dar de comer. No, no, no. Muchas gracias, abuelita, pero no vinimos a ponerte a trabajar. Vinimos a ver cómo estás. Más fuerte y más sana que nunca, hijo. Así que vamos, ¿sí? Vamos. Deben traer hambre. Está bien, oye. Fernando. Ah, está bien. Necesito hablar contigo. Fernando. Pero a solas. Así que, Juan, lárgate por donde llegaste. Acompáñame. Ya nos sigamos, tío. Es muy importante. ¿Ves? ¿Ves cómo me trata? No le das caso. Mejor vamos, ¿sí? Ven. Eso es todo. No sé cuánto es eso. No seas así con tu sobrino, hijo. Jefa, es que me urge hablar contigo. Ven. Siéntate. Hoy debo de pagar la renta del departamento. Si no la pago, me van a echar a la calle con Amanda. Ay, hijo. ¿Y por qué no se vienen a vivir acá? Ana, yo vivo sola. Así no tendrán esas preocupaciones de la renta. Amanda quiere su propia casa. Casado, casa quiere. Y yo tengo unos problemitas económicos. Necesito que me prestes dinero, ¿sí? Claro que sí, hijo. ¿Cuánto necesitas? Amigos. Hola, mamá. Hola, Frita. Hola, mamá. Ay... Hola, güey. Ay, hermano. Gerardo, qué grande te estás poniendo. Ya, 18 años, abu. Ya voy a cumplir los 19 y voy a hacer una mega fiesta aquí en tu casa. Ay. Ahí en el jardín con mis amigos, ¿eh, abu? Sabes que esta es tu casa, hijo. Y como lo sabemos, invité unas amigas por una pijamada aquí en tu casa. Muy bien, mi reina. Para que les hagas botanita, ma. Ay, qué rico estás cenando. ¿Nos puedes hacer también a nosotros? Por supuesto que sí. ¿Cuántos quieren? A ver. Ah, yo quiero dos. Yo quiero dos. ¿Y tú? Dos también, ¿verdad? Dos también. ¿Y tu hija? No, yo con estas, ma. Ah, sí, sí. Come, come, mi reina. Come. Ay, qué bien. Muy bien. ¿Qué tal? Rogelio, hijo. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, ma, todo bien. Hablaba para decirte que en la tarde voy a ir a la casa con unos amigos de la oficina. nos invité a comer. ¿Quieres que haga algo o traerán comida? Para eso te hablo. Para que te hagas unas cazuelitas de comida como tú sabes. Les presumí a mis amigos que cocinas delicioso. No me vayas a quedar mal, ¿eh? Cómprate todo y luego te lo pago, ¿va? Sí, hijo, claro que sí. Si yo no les dije que mi jefa tiene una sazón para chuparse los dedos. Gracias. Jefa, prepárate una salsita de esas bien picosas. Claro, hijo, ahorita la preparo con gusto, ¿eh? Y provecho. A ver, compas, nada de besar la botella. El último que se la cabe va por la siguiente ronda. ¡Venga! ¡Venga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias!